Say this, say this Ella me preguntó si me podía quedar Y le contesté si es con ella toda la vida Es que le gustó el olor de la siva Combinado con el humo de esa tienda Ando con Carolina Herrera porque soy tu bad boy Contigo en la Yigua, solo con el convoy Tú me tienes el cielo estrellado como un Roll Royce Desde que te metí ya no seas el sexto hoy Yo dejo que me uses La baby me la mama mientras ella conduce Es que los malos la seducen Y desde el día que se los puse Ella dice que se olvidó del ex Dime, ¿qué vamos a hacer este fin de? Es que tengo el proveedor reforzado Y tantas cosas que no te he contado Viernes de camuflaje con los vidrios tinteados Mami chula, dime, yeah Vamos a hacer este fin de Ella marchó con los vidrios blindados No se los quito el panty y se los echo pa' un lado Sé que me la antojo cuando en el tonton le da rash Impacto en el subas Dura ese culo a los Nicki Minaj Fin de semana mami de camuflaje Ya apago las luces y aún así la baby me pide flash Uh, le dedico, hey Shanti Amor, olvida las fotitos en panty Mejor te busco pa' comerte en mi Shanti Y te lo meto escuchando canciosita de Shanti En mi cama fue, yo no te elegí Y como el himno con los dedos yo te dirigí Es que tu punto G sabe de mí Que tengo el remolino que siempre te hace venir Me vuelves loco cuando tú te pones loca No fala portugués pero culeas como garota Tengo los huevos ansiosos aplaudiendo como foca Esperando que abra esa bocota Baby, dime ¿Qué vamos a hacer este fin de? En la expedición con los vidrios tintiados No se quita el panty y se los echa pa' un lao Solo dime ¿Qué vamos a hacer este fin de? Puros perfiles sin fotos, Daity ¿Te gustó? Y al inicio yo te lo advertí Dice que quiere este tag Que después ya terminemos en Charito los que te tiran Cuando llegan los cabreos desde Acá arriba no los veo Y a los envidiosos que tiran la mala Le sacan un maldeo que La orquí que la escupa Mariao quería a la princesa Pero ella quería quedarse con Koopa Y sé cuál es la ruta Tú eres una dama pero en tu carro te vuelves mi puta Si me matas en mí Si me matas mañana espero que no me lloren Tírame en la tumba Tengo la corta al lado que está puesta pa' los enemis Pero quiero antes de tu beso Fendi Mientras me rulé en el vlog El Cuipe a verte me compro una lip Dime ¿Que vamos a hacer un fin de? Es que tengo el proveedor reforzado Y tantas cosas que no te he contado Virnes de camuflaje con los vidrios tintaud Manswer Dime JESSICA Dime Mi novia, es cuando se quita el Victoria Es que mami me haces tu trayectoria Con ese culo diablo llego a la gloria Esto de sala te pido un gato Ven mamá, paso un buen rato Nena, quiero tenerte en cuatro Y si él dice que no, bueno, baby, la reto El favorito de su contacto La mojo sin tener contacto A ese culo yo le hice un contrato Y yo desnuda la imagino patrón En otro cuarto de hotel Viera aquellas caras no le gustan un hotel Tantas cosas que yo les quiero hacer De perfil hasta me tiene en su sed Dime si es real que te quiero conocer Mi cadena brillando en su piel Sé bueno y pues yo te pillendes también Me hagas el hito del infierno Le doy calor en invierno Si me muero en el cielo no vemos Tu mamá quiere que seas huyerno Dime ¿Qué vamos a hacer este fin de? Es que tengo pruebas y dos reforzas Y tantas cosas que no te he contado Viernes de camuflaje con los vidrios tinteados Y ahora dime ¿Qué vamos a hacer este fin de? El expedición con los vidrios tinteados No se quita el panty y se lo echa pa' un lado No se quita el panty y se lo echa pa' un lado No se quita el panty y se lo echa pa' un lado No se quita el panty y se lo echa pa' un lado